Soy una empresaria y una activista ambiental en un país donde las dos profesiones son muy difíciles de ejercer. Yo creo que soy una persona alegre, a veces soy una persona alegre que me encanta conocer personas, me encanta ser sociable, me encanta, ¿me entiendes? Yo soy de las personas que va a la tienda y se queda hablando con la señora de la tienda, se vuelve amiga, sabe cómo se llaman sus hijos, como que siempre he tenido una pasión por la gente, me encanta, como hay una película que nunca se me olvidó, una frase que dice como yo no quiero ser una hormiga, yo no quiero escoger entre vidrio plástico, yo quiero saber tú quién eres y quiero que sepas quién soy yo. Creo que ese tipo de cosas como la humanidad me apasiona, es como una de las cosas que más me gustan. Soy una persona, me encanta leer, de hecho sí, es como una de mis pasiones, soy bien floja para el ejercicio. Creo que vengo de una familia que me ha hecho tener como en el centro de mi vida siempre el activismo, como el activismo social, la justicia social, la política, es una de mis pasiones. Yo vengo de una familia donde la política siempre estuvo como en el centro de nuestra vida, en todas las comidas, o sea creo que nunca se ha hablado de algo que no sea política, digamos yo soy empresaria y realmente como creo que es la mejor profesión que alguien puede tener. Me encanta ser empresaria porque puedes hacer distintas cosas todos los días, un empresario por las mañanas hace contabilidad en Excel, después tiene reuniones de alta gerencia, al otro día es el logístico que lleva sus mercancías a un cliente porque pasó algo con la empresa logística, crea piezas de comunicación y publicidad, entonces digamos como que ese tipo de dinamismo del emprendimiento fue algo que realmente me atrapó y me encanta, entonces yo diría que mis dos pasiones en la vida, como mis tres hobbies, mis tres pasiones definitivamente son la cocina, leer y la política. Yo no soy muy apasionada de la genealogía del apellido, no es algo que a mí me haya interesado mucho en la vida, pero digamos que hay dos historias, una que el apellido venía como de un cura o algo que no podía tener hijos, y la otra es que cuando se liberaron unos esclavos en el valle del Cauca, su, digamos, el dueño de estos esclavos les dio el apellido Pizarro. Esas son como las dos historias que tengo. Ahora, ya como, pues lo que sí sé es que el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, era de Palmira Valle, mi abuelo era de Palmira Valle, mi abuelo paterno, y se murió cuando mi abuelo era muy pequeño, cuando mi abuelo tenía unos nueve años de edad, entonces, pues mi abuelo tenía solo una hermana y su mamá, y los hermanos de su padre, digamos, que respondieron por la familia, hasta que él cumpliera la mayoría de edad. Esto hizo que mi abuelo, que es, digamos, una persona de tez morena, pelo muy crespo, muy caleño, muy caleño, muy palmireño, tuviera a los 18 años que meterse al ejército. Pues él se metió, en realidad, digo, a la Armada, se metió a la Armada, porque una vez él cumpliera la mayoría de edad, digamos, él tenía que empezar a pensar en su futuro, pero también encargarse de su mamá y de su hermana, porque se había quedado, digamos, huérfano de padre muy pequeño. Y hay una cosa chistosa de mi abuelo, y es que mi abuelo se llamaba Juan Antonio Pizarro García, y yo me llamo María del Mar Pizarro García también. Bueno, mi abuelo Juan Antonio Pizarro, como te contaba, pues se tuvo que meter, digamos, a la Marina, y él, siendo, pues, de clase media, logró avanzar, digamos, en todo el escalafón militar, tratar hasta llegar a ser almirante de la República. Que ser almirante de la República, pues, es el cargo más alto que puede tener alguien de la Armada, pues, es el cargo más alto que se puede tener en las Fuerzas Armadas. Cuando estás en la Marina, digamos, que es almirante. Después, en ese momento, él iba a ser ministro de guerra. En esa época, digamos, el ministro de defensa. En esa época, el ministro de defensa no era un civil, sino que era un militar. Y mi abuelo había sido elegido, pero él había tenido algunas diferencias con el presidente del momento. Entonces, mi abuelo decide, pues, mi abuelo le dice que si él no va a confiar en su ministro, que él prefiere renunciar. Y mi abuelo, pues, mi abuelo murió cuando, pues, antes de que yo siquiera, antes de que mis papás se conocieran, haber dicho, hace muchísimo tiempo. Pero creo que mi abuelo es realmente como un mito fundacional muy importante en mi familia. Primero, porque era una persona sumamente, digamos, justa, sumamente libertaria para ser un militar. Digamos que respetaba muchísimo como la vida personal de sus hijos y sus decisiones. Por ejemplo, hay un momento muy chiquita donde mi tía, a los 16 años, le cuenta a mi abuelo que va a ingresar, que está en la guerrilla del M-19. Y mi abuelo lo único que le dice es, Nina, yo espero que tú puedas ser consecuente con las decisiones que estás tomando. Y eso es lo único que le dice. Sí, pero nunca, digamos, como que los agredió o los juzgó, aun cuando para él realmente era muy doloroso que sus hijos, pues, fueran guerrilleros. Pues no todos, pero una buena parte de ellos. Y mi abuelo, pues, era muy culto, le encantaba leer. Fue un hombre que sí se hizo a pulso, pero sobre todo yo creo que una persona, esto lo estaba hablando el otro día con mi tío, Eduardo Pizarro. Mi abuelo era una persona con unos estándares éticos, unos estándares, digamos, morales y éticos muy, muy, muy altos. Creo que eso era algo que definitivamente lo definía. Como te contaba, físicamente él era de piel morena, pelo chuto, unas gafas de esas de culo de botella, así de gruesas, muy, muy ciego. Pero creo que de él viene mucho como esa responsabilidad de mi familia con nuestro país, ¿no? Esa responsabilidad, digamos, por construir un país mejor. Hay una carta muy linda, mi carta favorita de mi papá, que es una carta que le escribe mi papá cuando está en la picota a su papá, a mi abuelo Juan Antonio, donde le dice como, yo estoy haciendo esto, yo realmente estoy haciendo esto porque tú nos enseñaste, digamos, a construir un país justo, ¿sí? A construir un país digno. Tú nos enseñaste que teníamos una responsabilidad con el país en el que vivíamos y creo que eso fue algo que nos inculcaron a todos profundamente. ¿Qué te pones? Pues la verdad es que creo que mi tema favorito en mi vida es mi abuela. Mi abuela, mi abuela se llama Fresia Margot León Gómez. Y ella es una rola, una cachaca de, digamos, uno podría decir de alta alcurnia. Ella era hija de diplomáticos, el papá de ella era diplomático, también militar. Ella nace en Chile y siempre decía que era chilena, pero todos la molestábamos porque después de su nacimiento nunca estuvo en Chile, entonces no tenía mucho chilena, pero le gustaba alardear de que era chilena cuando creo que conozco más Chile yo que lo que mi abuela conoció Chile. Y mi abuela era una mujer muy orgullosa, una mujer de armas tomar, o sea, muy como, muy clara, muy clara, muy directa, a veces podía ser un poco demasiado directa, demasiado fuerte, pero, pero una mujer, yo creo que más culta que mi abuelo, excesivamente culta, mi abuela todo el tiempo estaba leyendo, digamos, para una mujer de su edad, era una persona que hablaba varios idiomas, hablaba inglés, hablaba francés, y era, era una mujer espectacular, digamos, con una sonrisa preciosa, y mi abuela, pues, te voy a contar como dos anécdotas para que entiendas cuando digo que es una, es una mujer de armas tomar, a qué me refiero, mi abuela conoce, como, como, como el papá de mi abuela es militar, mi abuela no sé en qué, en qué, en qué gala militar o algo, conoce a mi abuelo Juan Antonio, y ella decide que Juan Antonio se tiene que casar con ella, no él con ella, sino ella decide que él se tiene que casar con ella, entonces, él estaba, digamos, en la escuela, en la, en la estación de la Armada en Cartagena, ese era, él estaba estacionado ahí, y mi abuela decidió irse a Cartagena, y lo que hacía era que siempre que mi abuelo salía del trabajo, ella llenaba como bolsas de mentiras de ropa y eso, y pasaba y le decía, mi abuela le decía a Johnny, a mi abuelo, y le decía como, hola Johnny, ¿cómo estás? Mira, nos encontramos, ¿será que me ayudas con las bolsas? Entonces, le montó como una perseguidera mi abuela, y ella contaba esto con toda la picardía, cero vergüenza y alegría, es que era, era genial, y entonces, empezó a, o sea, mejor dicho, empezó a perseguir a mi abuelo y a conquistarlo, a como, era lugar, y un día, creo que estaban en Buenaventura, en un año nuevo, estaban en una gala, en un baile, en un baile, pues, de las fuerzas, de las fuerzas armadas, y hay una mesa grande, donde está el presidente, hay ministros, está el papá de mi abuela, y ella estaba bailando con mi abuelo, con Juan Antonio, en esa época, pues, estaban como coqueteando y estaban bailando, y mi abuelo le dice, Margot, tú me gustas tanto que podría casarme contigo, y ella le dice, ay, ¿en serio? y lo coge de la mano, lo lleva a la mesa, donde están como, todos los jefes de mi abuelo, el papá de ella, o sea, hasta, quién sabe qué, y les dice, como, eh, discúlpenme, es que Johnny tiene que decirles algo, y mi abuela contaba, que mi abuelo, se puso como frío, válido, y como que no sabía qué hacer, y, y, y entonces mi abuelo, no, pues, es que yo quería decirles, que les quiero, le quiero pedir la mano de Margot, y así contaba mi abuela, que hizo que mi abuela se casara con ella, entonces, sí, mi abuela definitivamente era, era, era muy divertida, y una mujer excesivamente determinada, y, ella tenía un amor por mi abuelo, yo creo que, eh, como muy profundo, muy, muy profundo, eh, y, y los dos, como te contaba, eran unas personas muy libertarias, es que, eh, digamos que ellos viven, un tiempo, pues bueno, ellos se casan, mi abuela Margot, y mi abuelo Juan Antonio se casan, eh, ellos viven un tiempo en Bogotá, tienen a, a mi papá y a otro tío en Cartagena, mi papá, eh, nace en, en la base de la Armada de Cartagena, y, eh, después viven un tiempo en Bogotá, y se van a, a vivir a Washington, porque mi abuelo lo mandan a la escuela, eh, militar que hay en Washington, y, y, ellos viven un tiempo allá, después vuelven a Colombia, y se van a vivir, a Cali, y yo siento que, como que realmente la idiosincrasia a mi familia es muy calera, en ese momento, eh, mi abuela empieza a trabajar en el Bershmans, en Cali, eh, como profesora, eh, de, de inglés, creo, y, ella empieza a hacer, mucho trabajo social, sí, ella empieza a hacer mucho trabajo social en Siloé, en Agua Blanca, bueno, en otras zonas, eh, donde llevaban médicos, eh, bueno, y, eh, en esa época, se llevaba a mi papá, y, y a, y a mis tíos, digamos, a hacer trabajo social con ellas, con ellas, y, pues, dicen que, que, que mucho de, de lo que pasó después, pues, viene como, como de este trabajo social también de mi abuela, o sea, como el compromiso de mi abuelo con, con la nación, pero también como, eh, ese trabajo social con, de mi abuela, o sea, mi, mi mamá me cuenta que, por ejemplo, mi papá le decía que, que mi abuela llevaba habitantes de la calle a la casa, o sea, como que ella siempre estaba, estaba intentando como, como, como ayudar, digamos, pues, pues, distintas, distintas poblaciones, y creo que esto caló muchísimo, siendo niños, en mis papás, y en, en mi papá y en mis tíos. Y esa, ah, bueno, mi abuela, digamos, ya, le, pues, creo que le toca, le toca bastante, bastante difícil, eh, mi abuela tiene cinco hijos, de los cuales, tres ingresan a la guerrilla, y, pues, digamos, el mayor es empresario, el segundo es académico, los otros tres ingresan a la guerrilla, y yo creo que para ella fue una época muy dura, por ejemplo, cuando, cuando mi papá está en la cárcel, mis otros dos tíos también están en la cárcel, mi abuela termina con tres niños, eh, y mi abuelo le da cáncer de próstata, entonces, ella como que termina con tres niños en Cali, un esposo, eh, digamos, moribundo, tres hijos en la cárcel, y, y yo creo que esa, pues, para mi abuela tuvo una, una vida bastante difícil, ¿no? Después le matan dos hijos, eh, pero, pero, mi abuela, mi abuela era, era, era un poco, eh, contradictoria, creo que para ella fue muy difícil, porque ella también venía, digamos, de una clase alta, y, y ella contaba, por ejemplo, cuando se enteran de, de todo lo que hacía, pues, de, de, de lo de mi papá y mis tíos, por ejemplo, cómo la empiezan a mirar sus vecinas, sus amigas, ¿sí? Pero ella decía que ella, por ejemplo, en un momento dijo, no, pues no, no voy al club, y después dijo, no, yo voy a seguir viendo al club, y voy a mirar con, digamos, con la cabeza en alto, porque, pues, yo creo que ella igual siempre estuvo muy orgullosa de sus hijos, ¿sí? y siempre respetó mucho sus decisiones, aun, aun cuando fueran muy difíciles, por ejemplo, hay un momento en el que cuando mi tía está en la cárcel, está en embarazo, y la llevan al hospital militar a tener a su hija, a mi prima, y mi tía contaba cómo cuando ella estaba en el parto, la estaban interrogando en la mitad del parto, y mi abuela, mi tía me dice que mi abuela era como, Nina, por favor, colabora, ayuda a los señores, y después se le acercaba y le dice, donde usted diga algo, la mata, Nina, por favor, colabore, y mi tía en la mitad del parto, pero mi abuela, digamos, por ejemplo, sí, y otra, hay otra historia súper, que me acuerdo que me contó que era su, pues hay dos historias de mi abuela que se me quedaron muchísimo, y una es que, digamos que lo más valioso que ella tenía era en las cartas de mis tíos y de mi papá, ¿no? Pues porque era como muchas veces, ella pasaba muchos meses sin saber nada, había noticias de que los habían matado, y un día ella ve cómo llega la policía al apartamento de ella, y ella cuenta cómo, pues ella sale corriendo, y tiene que quemar todas las cartas de sus hijos, y meterlas en el inodoro, porque si no podían encontrarlos, y ella contaba esa historia como con un, si sabes, como que pienso en eso y todavía me duele tanto, pero, pero creo que, que ella fue una mujer como que vivió, pues vivió como todas las consecuencias del conflicto en Colombia, y, y como, sabes, como con un pie acá y un pie allá, ¿no? de cierta manera, como es la leyenda. Bueno, mi papá es Carlos Pizarro León Gómez, él nace en la base de Cartagena, en la base de la Armada de Cartagena, y mi papá fue un niño muy inquieto, muy deportista, amaba el deporte, él estaba en el equipo de básquet, de fútbol, de todo lo que pudiera estar, era muy, muy activo, pero que es algo que lo acompañó toda la vida, el deporte. Como toda su familia, lectores, le encantaban los perros, también eso fue algo que, que tuvo toda la vida, amante de los caballos y los perros, y él se crió entre Bogotá y Cali, y más o menos, yo no tengo la edad, pero creo que cuando tenía más o menos 11 o 12 años, él estudió en el Bergeman en Cali, y perdió año, o lo echaron porque era muy inquieto, alguno de las dos, no estoy segura, pero mi abuela, que no podía soportar la vergüenza, además dicen que el hijo favorito era mi papá, que le decía a Charlie, mi papá, bueno, él estuvo también, vivieron en Washington, pero mi mamá dice que mi papá no, no sé, no sabía ni decir gallina en inglés, aunque había vivido en Washington, y, y, cuando tiene como 12 años, o algo así, o 13 años, bueno, no estoy segura de la edad, lo, como, como mi abuela quería ocultar el hecho de que lo habían echado del colegio, que había perdido año, lo mandan a un seminario, en Antioquia, en, sí, en, en, en un lugar para, para hacer curas, ¿no? Entonces, mi papá, se supone que, que iba a ser cura, y, y ahí es muy extraño, porque, por ejemplo, en el mismo, hay una cosa, la verdad es, es muy irónica, en el mismo cuarto, él comparía cuarto con José Obdulio Gaviria, en el, en el mismo seminario, que es algo, a uno le parece muy curioso, como, como es la vida. Cuando sale del seminario, él viene a estudiar a Bogotá, creo que, que también está interno en la Salle, y, bueno, y de ahí, él, él, ay no, creo que vuelve un tiempo a Cali, y después viene para Bogotá, y yo siento que mucho, como la personalidad de toda mi familia, como te contaba, es muy caleña, o sea, mis tíos todavía dicen, chupar piña, mirave, creo que, creo que, que eso es algo que, que a mí me encanta, haciendo rola, me parece increíble, que mi familia sea caleña, pero, son caleños que no saben bailar, mi papá, era el peor bailarín de salsa del planeta Tierra, mi mamá dice que cuando quería, como, como que había una vieja muy canzona, que le estaba echando los perros, mi mamá le decía, ay Carlos, mírala ahí solita, porque no la sacas a bailar, porque era un desastre absoluto, y la verdad, es que, por lo menos, esa generación de los pisos, sí se, se caracterizaban por, por lo mal bailarines que son, de ahí mi papá, se mete a las FARC, él, él entra a estudiar a la Javeriana, es que no sé si estuvo primero en la Javeriana o en las FARC, pero él entra a estudiar a la Javeriana, y hacen una huelga, y cierran por siempre sociología en la Javeriana, después de eso, mi papá, entra a las FARC, y, y digamos que estando en las FARC, en las FARC entró con Álvaro Fayat, con otras personas, y estando en las FARC, empiezan a hacer una cosa, digamos, que se hacía en el estalinismo, y, bueno, en la izquierda, y era las purgas internas, y era pensar que pronto, pues, digamos, pues también lo había, había, había infiltrados, se crea que había infiltrados, y se, digamos, se, se les hacían juicios políticos, digamos, a las personas, y se, pues, se las asesinaba, y mi papá, pues, no estaba de acuerdo con eso, en absoluto, entonces, pero, digamos que, la, la pena por desertar de las FARC, es el asesinato, entonces, pues, mi papá, después de mucho tiempo de planearlo, una vez que está tomando guardia, coge su fusil, lo pone encima de una piedra, y escribe, pues, una nota que dice, ya vuelvo, por eso es que el documental de mi hermana, se llama, ya vuelvo, y sale a correr, sale a correr, sale a correr, pues, como te digo, siempre como muy, muy, muy deportista, y además era una persona muy aficionada del tema militar, por mi abuelo, sí, era una, yo creo que de las personas del M19, él era, digamos, una de las personas que, que, que sabía muchísimo más de estrategia militar, y que, y que, era como, como un cuadro muy militar, en el principio del M19, él, entonces, sale corriendo, se, se va a un pueblo, se levanta una muchacha que vende arepas, y la convence de que le regale una llamada, llama a mi abuela, y mi abuela le manda dinero para, para que se devuelva para su casa, mi abuela era lo más alcahueta, que se podía hacer, en la vida, en la vida, más de una vez con la plata del almirante, financió al M19, de hecho, y, y que, y, y entonces, pues de ahí, él entra a la nacional, y ahí empieza, digamos, con Batman, con Vera Grave, con Álvaro Fayad, con otras personas, a pensar en la creación del M19, y, crean el M19, es el Movimiento 19 de Abril, y se llama Movimiento 19 de Abril, porque un 19 de Abril, eran unas elecciones, las elecciones, en donde queda elegido Misael Pastrana, y lo que pasa, es que en la radio, estaba perdiendo Misael Pastrana, se va, la transmisión, y de pronto, de un momento, a otro, pues, Misael Pastrana, resulta presidente, entonces, digamos que, la falta de garantías, democráticas, la falta, pues en esa época, digamos que no podía haber reuniones, en la calle, estaban torturando, un montón de personas, un montón de desaparecidos, así que, pues, mi papá, y pues sus compañeros, sientan que, la única forma, digamos, de transformar el país, de tener un país, donde hubiera democracia, y justicia social, sea, coger las armas, y por eso, pues, fundan el M19. Ellos estaban como, en la secretaría, en la ayudantía de, en la ayudantía del secretariado, y que, ellos eran los consentidos, de Jacobo Arenas, entonces, que para Jacobo Arenas, eso siempre fue como, una pilatuna, y de hecho, hay cartas de Jacobo Arenas, riéndose de lo que habían hecho, entonces, creo que era porque, eran protegidos de Jacobo Arenas, y creo que, o sea, es que la verdad, es que mi papá, y Álvaro, pues, eran personas, realmente, maravillosas, ¿no? y mi papá, por lo menos, era un hombre, supremamente dulce, como, como muy, digamos, sorprendentemente dulce, para un hombre, de su generación, ¿sí? Porque uno dice, como no, los hombres, que en este momento, ya tienen 70 años, pues, son personas como, de pronto, parcas, que les cuesta decirle, que, que quieren a los otros hombres, mi papá, en cambio, era un tipo, que le daba besos, a sus amigos, los abrazaba, todo el tiempo, les decía, que los quería, hombres, mujeres, era, era supremamente dulce, y cariñoso, y yo creo que eso, eso tiene mella, en cualquier escenario. Antes de estar con mi papá, conoce a Miriam Rodríguez, Miriam Rodríguez, es la hermana, es la mamá de mi hermana, Miriam, creo que había vivido, en Nueva York, y tenía una hija, y, y conoce a Miriam, y Miriam, también ingresa al M19, y tienen a mi hermana, María José, durante esa época, cuando ella está chiquita, a mi papá y a Miriam, los cogen, después de, después de que pasa, lo del Cantón Norte, que es cuando se roban, las armas del Cantón Norte, empieza una persecución, muy fuerte, hacia el M19, y realmente cogen, a todos sus cuadros políticos, o la mayoría de, digamos, de militantes del M19, los meten a la cárcel, ahí es que están, mis tíos se empujan a la cárcel, la mamá de mi hermana, y, en ese momento, es que mi abuela, se queda con mi hermana, y los hijos de mis tíos, también, después de eso, digamos, en la cárcel, es un, es un periodo, que yo creo que dejó, unas huellas, muy fuertes en mi familia, pues, digamos, por ejemplo, la que me cuenta, todas estas historias, y sobre todo, mi tía Nina, que es la hermana menor de, la única mujer, y la menor de los Pizarro, que se llama Margot, pero todos decimos Nina, y Nina, con Nina, digamos, que fueron más suaves, que con el resto, de las mujeres militantes, que entraron a tortura, porque Nina, igual, estaba protegida, por mi abuelo, en las fuerzas militares, había un gran respeto, por mi abuelo, y aunque a mi papá, y a mi tío, sí, los torturaron, bueno, a mi papá, no estoy segura de ese motivo, sí, a mi papá, lo torturaron muchísimo, por ejemplo, a mi papá, le ponían un reloj, cada vez que sonaba el secundero, le pegaban, los ahogaban, bueno, de todo, Nina, creo que, fue la que, Nina decía, que con ella, no fueron así, porque, porque, digamos, que tenían algo de respeto, había mucho respeto, por mi abuelo, en las fuerzas militares, entonces, con ella, hubo otros estándares, pues, tanto que le dejaron tener a su hija, en la cárcel, en el hospital militar, cuando hubo otros hijos, que desaparecieron, o que entregaron a otros padres, pero ella sí me contaba, cómo ella estuvo presa, en el cantón norte, y hoy día, cómo violaban, a las mujeres militantes, que estaban en otras celdas, cómo las torturaban, por horas, y, y bueno, cosas realmente, realmente muy duras, que a veces el país, pues, no entienden, o que el país no conoce, yo creo que el país no conoce, digamos, que nosotros vivimos, 30 años en estado de sitio, que estaban desapareciendo, a los jóvenes, que cualquier persona, que hiciera política, era objetiva militar, que a ti te desaparecían, o te mataban, simplemente por tener el teléfono, de alguien, que tuviera alguna relación, con la guerrilla, yo conozco historias, de militantes, que un día saludaron, un amigo del colegio, en la calle, y a ese amigo, lo desaparecieron, pensando que tenía algo que ver, entonces, era un momento realmente, de terror, y yo creo que, que cuando dicen, pues, esos guerrilleros, del M-19, o si, yo creo que no entendían, lo que, aquí estaba pasando, lo mismo, o peor, que pasó, en Argentina, en Chile, y en Perú, bueno, y en, digamos, en toda Latinoamérica, diga, de, pues, de un tema, de, de terror de Estado, contra la población, muy difícil, y legítimo, o no, si, yo creo que, pues, juzgarlo, desde este, desde el 2022, es muy difícil, en ese momento, pues, ellos sentían, que la única, pues, forma que tenían, para luchar contra esto, era alzándose en área, pero bueno, te estaba contando eso, porque bueno, entonces, bueno, mi, mi, entonces, nace, Miriam y mi papá se conocen, nace María José, y años después, después de que salen de la cárcel y eso, están en Cuba, en Cuba, están haciendo unos entrenamientos militares, y ahí es que, mi papá, pues, bueno, se había separado de Miriam, de la mamá de María José, y en Cuba, se conoce con mi mamá. Mi mamá, mi abuelo se llama Jesús García Álvarez de los Ríos, es de una familia de esas fundadoras de Manizales, y él era un cafetero, un cafetero de clase media, con ocho hijos, también, digamos, que tenía, pues, tenía fincas de café, frutales, y era liberal, muy liberal en esa época, mi mamá dice que también, por eso es que ella terminó un poco metida en esto, mi abuelo era, era como, digamos, en esa época, entre la lucha, entre conservadores y liberales, mi abuelo era un hombre muy liberal, le encantaba la política, se la pasaba en el club Manizales, hablando de política en todo su tiempo libre, un tipo, digamos, muy amplio, chistoso, pero pues también como, y muy, muy paisa igual, ¿no? Con toda, con toda esta idiosincrasia, paisa, con su carriel, con su poncho, con su sombrero, pero bueno, siempre, siempre muy, muy, muy elegante, mi mamá dice que era un tipo muy coqueto, muy, muy coqueto y muy encantador, y, eh, él tiene ocho hijos, con mi abuela materna, que se llama, eh, Judit Mejía, María Judit Mejía, no, Judit Mejía, Judit Mejía Palacios, mi abuela es de Concordia, Antioquia, y viene de una familia de ganaderos, eh, sobre todo, pues, personas como, eh, si una familia, digamos, no muy pudiente, pero sí con, con mucha tierra y, y mucho ganado, o sea, no, digamos, no de una, no, no, no es que no fuera, sí, como con, con mucha tierra y mucho ganado, pero pues una familia, eh, relativamente campesina, mmm, y, eh, ellos se conocen en Abrauca, mi abuelo y mi abuela, y tienen ocho hijos, en Manizales, y mi abuela, eh, es una persona sumamente religiosa, como buena, eh, como buena paisa, eh, es una cocinera increíble, hace los mejores frijoles con chicharrón, que se pueden hacer en la historia de la humanidad, y mi abuela también es una persona, digamos, parecida a mi abuela, a, paterna en eso de como, muy orgullosa, y también súper, digamos, eh, con una vocación social muy grande, sí, todo el tiempo haciendo trabajo social, dando lo que puede, ayudando, como, a distintas comunidades, etcétera, y era una familia donde, pues, digamos que siempre estaba pasando algo, porque eran ocho hijos, pero la hermana de mi abuela se muere, entonces ella adopta dos de sus sobrinos, entonces son diez niños, eh, bueno, pues, y pues, sabes, criar diez niños en esa época, eh, mis tíos eran unos terremotos, entonces pues, como, como todo, sí, o sea, toda, toda, la vida en mi familia materna es muy divertida, porque siempre somos como treinta mujeres en la cocina, eh, sabes, como el calor del hogar siempre huele a fríjoles, todo el mundo como contando historias, y somos muchas mujeres, entonces eso es súper interesante, porque entonces los novios de todas, todas peinando, nos maquillándonos, o sea, a mí, a mí realmente no hay nada que me guste más que, yo creo que las, las reuniones familiares cuando estamos todas juntas, porque es, es, es realmente un poco caótico, pero también muy caluroso. ¿Qué es lo que más me gustan? ¿Qué es lo que más me gustan? Pues mira, mi mamá era la nieta favorita de, de mi abuelo, la, la hija favorita de mi abuelo, y yo creo que eso te marca mucho cuando eres de una familia de ocho hermanos, ¿sí? Y mi mamá siempre estaba para arriba y para abajo con mi abuelo, pues era como su adoración, y mi abuelo muere de un infarto cuando ella tiene 18 años y mi abuela se queda pues con ocho hijos, dos sobrinos y ya todos digamos en edad de entrar a la universidad entonces ellos pasan por una situación muy difícil pues económicamente porque pues tienen que pagar ocho universidades bueno, es un momento muy difícil para la familia mi mamá estaba estudiando sociología en la universidad de Caldas y yo creo que ese es un momento en el que ella pues como un momento de quiebre muy difícil en su vida cuando se muere su papá y ella, mi mamá también era deportista lo cual me hace pensar que de pronto soy adoptada porque mis dos papás eran deportistas y yo no soy ya deportista y bueno, mi mamá era deportista, mi mamá era basquetbolista y en la universidad de Caldas conoce a Cristian que fue su primer novio y tienen así como este romance torrido el primer amor de mi mamá mi mamá siempre fue súper ñoño entonces como que su primer novio fue ya como a los 18, 19 años entonces se conocen jugando básquet y son novios y a Cristian un día lo matan y mi mamá empieza a descubrir que Cristian es una célula armada del M-19 y decide meterse al M-19 se enlista, se abrió un tiempo en Cali bueno, se enlista y la mandan recién se mete a estudiar digamos, pues a estudiar a entrenarse militarmente a Cuba mi tía Nina, de hecho, está el día que llega mi mamá y sé que fue súper chistoso porque todas estaban pues como en uniforme militar pues militantes y mi mamá llega como con minifalda y tacones como, buenas tardes, ¿cómo están? es que yo vengo y estarme en la guerrilla y mi tía decía y esta pequeña burguesa o sea, ¿qué es esto? y mi mamá siempre fue así mi mamá fue la única que se bañó todos los días en la guerrilla o sea, mi mamá realmente es una persona muy especial entonces así es que mi mamá termina en el M-19 y estando en Cuba ella hace el entrenamiento para ser capitán de la revolución entonces le enseñan, mi mamá sabe judo les enseñan judo, comunicaciones todo un entrenamiento militar y en ese entrenamiento militar conoce a mi papá en ese entrenamiento militar mi mamá empieza como a coquetearse con un uruguayo que de hecho hace unos años la contactó y empieza como a salir con este uruguayo y mi papá empieza a coquetearle y eso y mi mamá con el uruguayo pues resulta que mi papá saca el uruguayo de Cuba y lo manda para otro país y ahí empiezan como a salir y se conocen y desde eso estuvieron juntos todo el tiempo en el M-19 pero mi mamá entra muy chiquita al M-19 ella entró como a los 19 años y yo nazco cuando ella tiene 23 años realmente era una niña mi mamá estuvo digamos ellos vuelven de Cuba y están en pues en el monte en la guerrilla ellos son pues los dos mi mamá es encargada de comunicaciones y pues mi papá en ese momento pues es uno de los comandantes del M-19 y pues bueno ese fue como el momento de todos los diálogos de paz en uno de esos diálogos que fue en el de Corinto el gobierno incumple el compromiso y le hacen un atentado a mi papá mi mamá pone la mano para que mi papá porque mi mamá se dio cuenta que le dispararon mi mamá pone la mano y pierde cuatro dedos en ese atentado y pues yo creo que que ellos tuvieron como un romance muy torrido y mi mamá es una persona de un carácter muy fuerte yo creo que que sí eran como como los dos eh eh dos personas con mucha fortaleza y valentía y eh eh bueno mi mamá en eso pierde los dedos y está un tiempo lejos de mi papá más adelante mi mamá queda en embarazo de mí y mi mamá cuenta que 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 de pronto un día estaban como en un en un tiroteo en una balacera y ellos hacían en Cuba les enseñaban a hacer unos túneles vietnamitas para para pues resguardarse de de las bombas y eso y mi mamá se mete en el túnel se va a meter en el túnel vietnamita y está tan gorda del embarazo que no cae padres muy responsables muy responsables y entonces mi papá dice como yo yo a qué horas te engordaste tanto esto es lo más irresponsable del mundo y ahí mi papá decide pues mandar a pues o sea mejor dicho mi mamá se sale para mi mamá era muy difícil estar sin mi papá porque ella dice que en esa época claro lo más seguro era estar conmigo sí pero para ella era muy difícil porque en esa época si tú perdías el contacto podías perderlo seis meses un año entonces para mi mamá era como pues mi bebé o mi esposo sí además ella pues también tenía su propio trabajo político en la guerrilla sí ella pues entonces también para ella era como bueno todo por lo que he luchado este tiempo o sea un poco lo que nos pasa ahora a las mujeres mi trabajo pero también estoy poniendo en peligro mi hija mi relación entonces ella siempre se sintió como muy dividida cuando cuando empezó el embarazo y unas cartas como muy sentidas porque bueno ahorita pasaré ahí pero ella me tiene que dejar un tiempo con mi abuela entonces mi mamá se viene para Bogotá a tenerme y pues deciden que tienen que pues que tenerme en una en un hospital privado porque en ese momento mi papá ya es uno de los hombres más buscados del país y hay inteligencia de que de que va a tener un hijo pero la inteligencia es que es un niño entonces el día que yo nazco allá en todos los hospitales de Bogotá buscando un niño pero yo era una niña y además de eso pues me tuvieron por cesárea programada en digamos en unos o sea en la clandestinidad cierran un hospital y me tienen para tener lo cierran para tener mi mamá en ese momento está con Fallat estamos viendo con Fallat cerca con Feris y y un día Fallat ve como viene la policía y pues mi mamá se logra escapar pero pierde todo contacto con mi papá logra conseguir un contactar a alguien y la mandan como cuatro meses a Boyacá conmigo bebé y mi mamá dice que fue una época súper difícil porque mi mamá no sabía cómo contactar a mi papá no sabía cómo contactar a la gente del M y pues estaba sola con una niña en un monasterio en Boyacá donde además le hacían hacer como unos trabajos súper fuertes entonces mamá dice que fue una época horrible porque ella no sabía qué hacer logra volver a conseguir un contacto y de ahí acuerdan con mi papá encontrarse en Panamá entonces mi mamá y yo nos vamos a Panamá y mi mamá se conquista un piloto mi mamá y yo nos vamos por el tapón de Darien en Lancha yo bebé a Panamá y mi mamá logra conquista a un piloto para que se lleve a mi papá en avioneta o sea conquista a alguien para traer al esposo en avioneta a Panamá mi mamá es una mujer preciosa sumamente bonita y entonces ahí por fin nos encontramos con mi papá en Panamá estamos un tiempo en Panamá después nos vamos a Cuba y en Cuba vivimos un tiempo con mi hermana María José de mi abuela Margot mi mamá de mi papá y después de eso volvemos a Colombia y yo empiezo a vivir con mi abuela materna en Manizales porque las condiciones de seguridad no eran las mejores para estar con mis papás que creo que fue una época muy difícil para mi mamá porque era como seguir el proyecto político estar con mi papá o quedarse conmigo entonces me dejan con mi abuela materna que era pues un lugar muy seguro porque nadie sabía quién era la familia de mi mamá era como pues algo muy callado de hecho mi tía mi abuela estaba muy preocupada de que yo no estuviera bautizada y mi tía María Judit que es la hermana menor de mi abuela pues le dice a un cura que yo soy su hija que soy una hija natural y logra que me bauticen y después va y se confiesa y le dice cura es que yo le tengo que decir algo ella no es mi hija pero bueno entonces estoy en Manizales y cuando empiezan las negociaciones en Santo Domingo pues yo empiezo a estar entre Manizales y cuando ellos podían me llevaban a Santo Domingo fue la última vez que vi a mi papá que me acuerdo que compartíamos una casa muy 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 humilde de madera con fogón de leña con navarro realmente era como dos cuartos me acuerdo que mi papá tenía dos dobermans que se llamaban Pipsi y Zeus gigantes que han tenido doce perritos entonces yo era la persona más feliz del mundo todavía tengo mi foto con botas machitas de la época y esa fue la última vez que vi a mi papá en el campamento bueno mi papá entonces muere cuando yo tengo cuatro años y en ese momento yo estoy viviendo en Manizales con mi abuela materna con mi abuela Judit pues que para mí era genial porque pues las abuelas son las personas más alcahuetas del mundo y también pues vivir en Manizales es muy rico yo todos los fines de semana estaba en las fincas cafeteras de mis tíos montando a caballo con piscina y además como era la única ver en Manizales pues era así como más consentida para donde pero pues obviamente cuando muere mi papá pues mi mamá queda deshecha fue una época muy difícil pues para las dos y inmediatamente pues decide que yo me tengo que venir a Bogotá pues para estar con ella ¿no? y yo creo que esos primeros años eran muy difíciles mi mamá tuvo una depresión muy fuerte que yo creo que en ese momento además ni siquiera era como como que se veía como depresión pero me acuerdo que ella no levantaba el blackout del cuarto bueno una época muy dura para las dos en ese momento pues mi abuela Margot como yo entro al colegio en un pues en un momento que no es como época escolar para entrar al colegio ya pues ya había empezado digamos ya estaban como muy avanzadas los ingresos a los colegios entonces si tienen alguna dificultad para entrarme al colegio me meten en los colegios y a mí no me va nada bien yo también igual creo que tenía un poco una depresión infantil yo no hablaba no hablaba no hablaba y entonces mi abuela Margot estaba como un poco desesperada y le cuentan que el padre Gabriel Giraldo de la Javeriana que fue profesor de mi papá en la Javeriana estaba montando un colegio que se llama el gimnasio de los cabos y pues mi abuela va donde el padre Gabriel Giraldo y le dice como mire ya que no usted no pudo con mis hijos aquí le traigo a mi nieta a ver si logra hacer algo mejor con ella entonces el padre Gabriel Giraldo pues se muere de la risa y entró a estudiar en el gimnasio de los cabos yo estudio toda mi vida en ese colegio desde los cuatro años hasta digamos hasta que me graduó a los 16 años y pues no pues ahí tengo mis amigos de toda la vida mis mejores amigos y pues es mucho tiempo ¿no? y durante esa época pues digamos hay una época como muy de turbulencia mi mamá pues no había estudiado algo que no fuera capitana de la revolución y eso no es que tenga mucho mercado laboral entonces mi mamá pues tiene que trabajar entre semana nosotros realmente cuando mi papá se muere pues no teníamos nada ni casa ni carro ni beca ni nada entonces mi mamá tiene que empezar a trabajarlos entre semana y a estudiar los fines de semana ella estudia ciencia política de los fines de semana a distancia por la universidad del valle en la universidad del valle pero tenía que ir a clase los fines de semana entonces es una época yo creo que muy difícil para ella porque no realmente no nos veíamos mucho entonces yo los fines de semana siempre estaba con mi tío Juan Antonio y Ana Marta Pizarro o con la hermana de mi mamá o con mi tía Nina y mi abuela Margot pero es una época como muy difícil para las dos pues porque ella pues estaba intentando digamos sabes como pagarme el colegio muchas veces no le alcanzaba la plata para pagarme el colegio pero el rector era Felipe Diago que era un amigo de la universidad de mi papá le decía págueme cuando pueda pero pues fue una época como económicamente muy difícil para nosotras pues mi mamá es muy pila le empieza muy bien y pues ella empieza a ascender fue directora de la red de solidaridad social para Cundinamarca empieza a tener como destacarse mucho en el trabajo que ella hace ella hace una especialización en política pública y realmente es una mujer muy echada para adelante y brillante y pues gracias a esto yo logró entrar a los Andes a la universidad de los Andes y pues como a tener digamos una vida debo decirlo como de muchos privilegios gracias al trabajo de mi mamá pero ya cuando entró a la universidad en el colegio sí fue sí fue bastante difícil económicamente para las dos para las dos yo entré a los Andes y en los Andes entré a estudiar ciencia política yo estaba entre estudiar literatura y ciencia política y realmente no sabía cuál de las dos tiré una moneda y salió ciencia política yo realmente quería estudiar sociología pero mis primos estudiaban en la universidad de los Andes y yo siendo digamos un poco como hija hija única de parte de mi de mi mamá sí mi hermana me lleva casi 10 años entonces pues yo sí quería como estar con mis primos que eran como mis hermanos yo me crié muy cercana a mis primos por lo que te cuento que mi mamá trabajaba los fines de semana entonces yo casi que pues la mitad del tiempo vivía con mis primos somos como hermanos entonces para mí era como más importante estudiar como que por fin podía estudiar con mis primos que entonces decidí meterme a los Andes y estudiar ciencia política después viví clases de literatura y me di cuenta que menos mal no estudié literatura porque era más como un hobby y la verdad como el análisis literario no me interesaba y creo que no hubiera sido mi camino estudiando ciencia política un día pues oigo que hay una cosa que se llama el club de debate y me suena súper interesante entonces me meto al club de debate y una chica que se llama Alice Berggrum que es una judía caleña un tote una mujer como de unos 60 rubia pero con una personalidad arrolladora y entonces Alice me dice como mira yo creo que deberíamos lanzarnos como representantes estudiantiles y yo como yo además acababa de conocer a Alice y yo dije pues ¿por qué no? ¿sí? y ahí empiezo como todo un proceso de digamos de la universidad de ser como muy activa digamos en los espacios políticos de la universidad nos volvemos representantes estudiantiles de ciencia política fundamos el periódico de ciencia política que todavía existe que se llama Sin Corbata yo era la directora del periódico vicepresidenta del club de debate representante estudiantil y empiezo quizás a pararle muchas más bolas a estas actividades extracurriculares que a la universidad como te digo a mí pues soy una persona sumamente social entonces esto me parecía muy chévere tenemos en esa época hubo como una confluencia de líderes estudiantiles muy muy especiales una época muy bonita de mi vida y hay una historia súper curiosa un día hablando con Alice ella me cuenta que su abuelo materno es Barba Roja y Barba Roja resulta que es el director era el como bueno como el primero o el director de la de 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 la inteligencia cubana ¿sí? y resulta bueno a él después Fidel lo manda pues Fidel le pide que trafique tabaco y alcohol y después lo cogen y Fidel lo traiciona y lo matan entonces mi papá y yo ya le cuento esta historia a mi mamá y resulta que el abuelo y resulta que el abuelo de Alice y mi papá eran los mejores amigos en Cuba pero los mejores amigos y nosotras nos encontramos como por una cosa de la vida totalmente por coincidencia y además como que ya llevamos un año siendo las mejores amigas cuando nos damos cuenta que su abuelo y mi papá habían sido también los mejores amigas que era una cosa súper extraña y nada empiezo también a estudiar en los Andes hay una cosa que se llama CBUS que es que tú tienes que ver clases de otras materias y un día me tocaba meter una clase de arte y me recomendaron una clase de historia del arte con Carmen María Jaramillo que también es una manizalita y yo creo que es una de las personas más importantes para la historia del arte en Colombia y ha escrito libros como El mago del Caribe de Oregón y bueno unos libros también fue directora del Banco de la República directora del Banco de la República directora de arte de los Andes directora de artes de la Tadeo una mujer brillante y yo me enamoro de esta clase me enamoro me acuerdo perfectamente que la primera clase fue acerca de digamos del rol de la mujer en el arte desde digamos desde el comienzo de la humanidad súper interesante y empiezo a meter todas las clases de historia del arte de teoría del arte y terminó y me acuerdo que en arte sacaba 5 y en ciencia política 3.8 3.5 porque estaba como muy volcada al tema del arte y vi todo lo que se podía ver en los Andes de teoría de historia del arte a mí no digamos como que las artes plásticas no me interesaban sino más como la teoría pues la teoría artística que además es muy parecida a la teoría política tú en teoría yo también digamos en ciencia política mi fuerte fue teoría política y en eso tú estudias a Foucault a Derrida y es muy chistoso porque en teoría del arte tú también estudias a Deleuze Foucault a Derrida y toda la filosofía postmoderna entonces ahí hay un punto de encuentro entre el arte y la política muy fuerte yo me gradué de ciencia política un poco más por responsabilidad con mi mamá que había hecho el esfuerzo de pagar esa universidad que por pasión en el momento y entonces un día hablando con Carmen María yo le dije como yo me quiero ir a hacer una maestría afuera y Carmen María me dijo tu lugar en el mundo o sea el lugar donde tú tienes que estudiar se llama Goldsmiths College de la Universidad de Londres obviamente en Londres y yo en ese momento dije pero porque no puede ser como no sé República Dominicana Los Ángeles algo con playa porque tiene que ser otra ciudad fría y gris pero pero nada entonces ahí dije como bueno no me voy a me voy a Londres me fui a Londres saqué una visa como de estudiante de inglés y me fui a Londres y pues bueno lo primero que hice cuando llegué a Londres fue ir a Goldsmiths a decir como bueno cómo puedo ingresar a la universidad y me dijeron que como yo ya estudió ciencia política y no arte no podía estudiar la maestría que yo quería hacer que era de teoría contemporánea del arte y que tenía que hacer un año de historia del arte para poder ingresar a la maestría entonces lo que hice fue estudiar un año de historia del arte un año increíble Goldsmiths es una universidad muy chévere de la escuela francesa del pensamiento como del postmodernismo pero además es una universidad ultraliberal ultraliberales que venden panecillos de palestina en todas las esquinas hay mujeres con burkas y minifaldas siempre hay una bandera de palestina en la entrada de la universidad secuestraban al rector entonces una universidad realmente muy muy especial y muy como muy liberal muy postmoderna muy contestataria entonces la verdad fui la persona más feliz del mundo iban los mejores filósofos de Europa entonces ahí fui muy feliz hice como historia del arte y después hice mi maestría en teoría contemporánea de las artes que realmente es filosofía postmoderna y era muy chistoso porque cuando yo entré yo tenía como más bases que el resto de los estudiantes porque lo que estábamos estudiando realmente era teoría política y no historia del arte entonces como que ahí hubo como muchos puntos de conexión y yo empecé a hacer como mis trabajos de grado y mis tesis y todo eso sobre un poco sobre economía sí sobre la digamos sí sobre 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 el postcapitalismo sobre la crisis económica era el 2008 entonces fue toda la crisis económica en Europa lo que pasó con Lehman Brothers que cayó pues digamos toda la economía mundial y empecé como a meterme mucho por esa etapa de la economía yo lo que estoy haciendo ahora nunca me lo imaginé yo en ese momento pensé que yo iba a dedicarme a la academia si estaba como dedicada a la academia pensé que iba a ser curadora del arte y sobre todo a trabajar en un museo en una galería o en la universidad yo estaba como muy proyectada hacia la academia yo después de mi maestría quería hacer mi doctorado y seguir en eso cuando yo me graduó de la maestría fundó un colectivo de teoría de arte que se llama con otras compañeras que se llama Kiosk Collective y empezamos a dar conferencias en Europa sobre teoría del arte y sobre sí sobre todo sobre teoría del arte y el lenguaje como una forma plástica y bueno y ahí pues es un trabajo muy divertido que paga muy mal entonces yo mientras tanto vendía ropa en Inglaterra mientras sacábamos adelante este colectivo de arte que realmente era económicamente más un hobby que un trabajo porque no nos pagaban o sea nos pagaban como pasajes y comida para ir a dar conferencias pero no nos pagaban entonces pues yo vendía ropa y me acuerdo que yo estaba segura de que yo me iba a quedar en Europa estaba aplicando un doctorado a mí me habían recomendado para entrar a un instituto muy bueno hacer mi doctorado en Holanda y vine a Colombia a unas vacaciones y la verdad fue como estar con mis amigos con mi familia todo y yo dije no yo ya no puedo o sea la comida la comida en Inglaterra es horrible o sea todo fue como no yo ya no puedo vivir más o sea ya no más entonces llamé a mis amigos y les dije mándenme todo hasta los gatos los mandaron y de ahí me vine para Colombia entré a trabajar en la Valenzuela que es una galería que fue la primera galería que hizo arte contemporáneo en Bogotá y realmente fue un trabajo súper interesante trabajé con la feria la otra y después de eso empecé a trabajar en el centro de memoria distrital un centro de memoria paz y reconciliación en todo el tema pues de arte y memoria pues que yo venía trabajando en política y arte y ahí digamos que trabajé con las madres de Soacha muchísimo empezamos el construyero de la memoria que es muy muy reconocido en este momento trabajé con las víctimas del secuestro trabajé con las víctimas de desaparición forzada trabajamos mucho el tema de pedagogía y la memoria con Camilo González Pozo y digamos que yo venía como de una época de estar muy alejada de lo que pasaba en Colombia a encontrarme un poco con la historia de mi país y fue una época muy linda pero también una época muy dura porque 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 sabes trabajar todo el tiempo con organizaciones de víctimas y escuchar digamos sabes como las historias de las madres de Soacha de los desaparecidos de los secuestrados era era realmente un trabajo a veces retador emocionalmente y psicológicamente yo creo que yo creo que no todos estamos hechos para trabajar con la memoria del conflicto armado yo creo que yo no soy una de esas personas yo soy súper sensible emocional y creo que 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 no no sé no creo que es algo que yo a lo que me pueda dedicar todo el tiempo y admiro muchísimo a las personas que que lo hacen ¿sí? porque este es un país donde han pasado tenemos un pasado muy duro y un presente y digamos que trabajando con estas organizaciones de víctimas también me di cuenta que bueno yo siempre fui activista ambiental en Inglaterra era vegana vegetariana activista ambiental un montón y en el centro de memoria me empecé a dar cuenta que las víctimas pues que nosotros estábamos siendo memoria lo cual era muy importante pero que no tenían salud no tenían educación no tenían empleo o sea las mismas madres de Soacha que digamos que son tan reconocidas en ese momento o sea no tenían ni siquiera becas para sus hijos no entiendes ni nada ni oportunidades económicas reales y como que fue un momento como de encontrarme muy fuertemente con la desigualdad de la sociedad en la que vivimos y ahí fue que dije como yo voy a crear una empresa para crear puestos de trabajo y poder como pues darle digamos solucionar problemas reales de la población con la que yo estoy trabajando y hace tiempo digamos cuando yo vivía en Londres yo compraba productos de hacienda ecológicos de una marca belga que se llama Ecover que son productos ecológicos y hace y llevaba con esto en mi cabeza hace mucho tiempo porque me había leído un artículo acerca de como las ranas eran como el cloro mataba a las ranas y las ranas son indispensables para todo el ecosistema de la selva amazónica y cuando yo llegué a Colombia pues mi abuela Paisa usaba un litro de cloro diario y yo era como pero eso es ilegal o sea como van a usar cloro o sea está muy revaluado en muchas en muchas regulaciones en cambio aquí usamos cloro como si nada y cuando llegué a Colombia no encontraba productos de hacienda ecológicos entonces en ese momento dije no pues o sea encontré como un hueco en el mercado no hay productos de hacienda ecológicos y pues además yo quería como o sea como que chévere crear un proyecto que sea ético a todo nivel en el que yo pueda dar empleo que sea responsable con los trabajadores que tenga como todos estos estándares éticos que yo había aprendido digamos en ciencia política de la responsabilidad social y también pues una oportunidad de negocio entonces decido salirme del centro de memoria me acuerdo que Camilo González Poso casi se muere cuando renunció porque digamos que éramos unos compañeros era muy rico trabajar con él y teníamos unos procesos muy chéveres y le dije pero le dije no yo siento que por aquí es y decidió renunciar hace más de unos ocho años y montó Biogar es una empresa de productos de aseo ecológicos sostenibles y todo esto por las ranas por una ranita y bueno y ahí es que empiezo la dura tarea de emprender en Colombia pues digamos como yo te he comentado hace ocho años yo puse mi empresa y yo nunca me imaginé lo que era ser emprendedora en Colombia es realmente muy difícil yo digamos mi empresa ha sido pues relativamente exitosa nosotros tenemos mi empresa en Colombia y también tenemos la empresa en México y la diferencia de emprender en México y en Colombia es absurda es mucho más fácil emprender en México que en Colombia y lo que me di cuenta es que en Colombia realmente no hay un apoyo al emprendimiento la pequeña empresa en Colombia paga un 98.7% de impuestos reales o sea cuando tú coges la declaración de renta pero le sumas todos los otros impuestos que el INVIMA que la Cámara de Comercio que es Aico y Asimpro la pequeña empresa termina pagando el 98.7% de impuestos y gastos y gastos administrativos lo cual hace que si tú eres una pequeña empresa realmente no es rentable y las pequeñas empresas somos las que mantenemos al Estado la mayoría del empleo que se genera en Colombia no lo generan las grandes empresas lo genera la panadería del barrio el local en el Ricaurte en el Restrepo si pequeñas pequeños empresarios de menos de 10 de 10 empleados la mediana empresa paga en impuestos reales alrededor del 50% y la grande empresa menos del 30% porque tienen equipos de abogados tributarios que los ayudan a digamos navegar por ese difícil y complicado entramado pues que es que son que es el tema tributario en Colombia ¿sí? entonces a mí llevaban mucho tiempo diciéndome pues que que me que me lanzara pero yo nunca había querido lanzarme digamos en cuerpo propio como tú sabes yo yo pues trabajé mucho con Cloquis la apoyé mucho en su campaña y siempre digamos que hacía política pero no en cuerpo ajeno no en cuerpo propio en el 2018 digamos que ayudé mucho pues a Gustavo Petro con empresarios y digamos que intentando hacerle entender a la gente que que lo que busca la izquierda colombiana pues no es ni el comunismo ni nada por el estilo sino un país donde haya digamos mayor justicia incluso para los empresarios y menos corrupción ¿sí? porque los partidos que nos han gobernado siempre pues son partidos que se lo roban todo uno realmente trabaja para la DIAN y para los corruptos porque pues uno como empresario para uno no es nada rentable y en estas elecciones más o menos en marzo unas digamos compañeras de la Colombia Humana unas unas líderes de la Colombia Humana me sentaron y me dijeron te tienes que lanzar y yo digo como yo como al principio no pero no sé y me dijeron como mira tú te tienes que lanzar porque eres una mujer pues que que tiene sus propios logros yo pues he sido pues digamos que he sido catalogada como una de las mejores gerentes de Colombia me gana me gané el premio más importante de emprendimiento femenino que es Mujeres que Impactan de Endeavor pues he llevado he representado a Colombia en numerosos digamos escenarios internacionales de emprendimiento entonces pues ellas me sentaron y me dijeron como pues nos parece muy chévere que una empresaria pues también como mostrar que 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 en la Colombia Humana y en la izquierda también hay empresarios y estamos pensando pues en lo que decía mi papá en un país de propietarios y en un desarrollo económico y pues además tú tienes algo de liderazgo en todo el tema del emprendimiento femenino y eso combinado a que yo estoy como muy indignada por las condiciones con las que se emprende en Colombia y digamos y con las condiciones que tienen que enfrentar las pymes pues después de mucho pensar lo decidí lanzarlo también porque yo tengo un legado familiar que es ser hija de Carlos Pizarro y quiéralo o no eso hace que yo tenga cierto reconocimiento ¿sí? que se me abran ciertas puertas y si yo puedo utilizar ese legado familiar para hacer unas transformaciones sociales y económicas en este país pues creo que es mi responsabilidad hacerlo entonces como que se juntaron todas estas cosas y con mucho miedo en mayo decidí lanzarme a la política y ahora soy candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico pues digamos que como todo tiene cosas positivas y negativas yo creo que las cosas positivas es que estoy aprendiendo un montón ¿sí? aprendiendo un montón de mi país aprendiendo un montón de política pública aprendiendo un montón de la organización del Estado de hablar en público de los temas que me interesan y eso ha sido ha sido interesante también he conocido muchos líderes estar trabajando con gente digamos súper interesante aprender mucho sobre organización política que nunca lo había hecho entonces en ese sentido ha sido como muy enriquecedor ahora también creo que por ejemplo yo tenía mucho miedo al principio como la adrenalina de no lanzarme y perder pero la verdad es que ser empresario es mucho más miedoso e imposible que ser candidato político entonces una vez yo dije como no pero esto no se compara a emprender porque es que cuando tú estás emprendiendo tú estás arriesgando la vida económica de todos tus empleados de todos tus ahorros entonces digamos que estar a merced del mercado es tener muchísima pues incertidumbre ¿sí? mucho más que ser candidato político entonces creo que en ese sentido la verdad creo que sí es más difícil ser emprendedor qué político pero una cosa que me ha sorprendido es que aun cuando se supone que la empresa privada es un escenario de competencia siento que los empresarios somos más colaboradores y más respetuosos entre nosotros ¿sí? yo trabajo con mi competencia tengo muchos grupos de colaboración empresarial con competencia sin competencia creo que el mundo empresarial en Colombia es colaborativo es muy rico trabajar entre empresarios hay como una camadería muy grande y entrar a la política que es esta guerra Twitter es con todo respeto una cloaca de odio entonces eso ha sido difícil ha sido difícil digamos muchas veces yo siento que deberíamos estar como trabajando juntos yo soy muy de la escuela de mi papá del gran acuerdo nacional y es que nosotros no tenemos que negociar con el contrario sino negociar con el digamos con el enemigo o no con el enemigo pero con la contraparte mi papá por ejemplo y Álvaro Gómez Hurtado terminaron siendo muy amigos e intentando construir un país juntos entonces sí me sorprende como o sea creo que hay un tema de polarización radicalización y digamos de 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 como una como las reglas del juego creo que que no tienen ética sí ni moral entonces está bien digamos meterte con la persona en temas personales cuando esto debería ser una discusión en términos políticos entonces ese ese tema eso eso me ha parecido me ha parecido difícil aunque pues la verdad que a mí si me que me digan guerrillera pues no 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 me afectan lo más mínimo pero sí 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 me sorprende como un poco la falta pues la falta de colaboración y de pensar bueno llevemos el debate a los temas políticos y técnicos que tenemos que llevarlo cómo vamos a hacer una reforma tributaria qué vamos a hacer con una reforma a las pensiones y cómo creamos más empleo en un momento en el que el empleo femenino está por empleo el 34% y dejar de digamos de de llevar el discurso político a a un tema electoral de de desprestigiar al otro en temas personales eso eso es lo más difícil que he encontrado en este escenario o sea yo realmente estoy interesada en unos proyectos de ley muy concretos sí yo creo que es necesario en este momento impulsar una ley de reindustrialización porque este es un país en el que en este momento está habiendo de una economía informal y financiera sí lo cual no crea muchos puestos de trabajo nosotros necesitamos empezar a hacer como un tema más de proteccionismo de cuidar la industria nacional yo te pongo un ejemplo cuando yo vivía en Inglaterra que te comentaba que viví la crisis del 2008 Inglaterra pues vive un poco del mundo financiero en cambio Alemania y Francia tienen mayores industrias Volkswagen la Renault la TGV entonces esto hizo que cuando llegara la quiebra por la quiebra financiera de Europa estas dos naciones Francia y Alemania la aguantaran porque tenían activos materiales con que soportar la quiebra reales sí industria física material entonces yo creo que el TLC que firmó el gobierno de Uribe fue supremamente dañino para las industrias nacionales y para los arroceros pero pues para la agroindustria pero la industria en general para los zapateros para las confecciones y yo creo que es hora de tener como unas leyes de protección de algunos sectores que nos permitan crear empleo y tener activos que soporten digamos la economía nacional esa es una ley que me parece muy importante entonces pues para ponerte un ejemplo sí me pues me parecería pues me parecería muy importante me gustaría mucho poder quedar para 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 apoyar el pequeño digamos y mediano emprendimiento para apoyar pues también la creación de puestos de trabajo para mujeres con la pandemia se quebraron 569 mil empresas yo por ejemplo viví la dificultad de la de la de la injusticia financiera cuando tú creas empresa en Colombia para que a ti te presten plata tienes que tener tres años de constituido cuando solo el 90% de las empresas llegan a los tres años digo solo el 10% de las empresas llegan a los tres años pero para que te presten plata tienes que tener tres años de constituido y vender más de 300 millones además de esto pero tienes al fondo nacional de garantías garantizándole al banco de que no van a perder la plata entonces son garantías sobre garantías entonces yo también creo que otra cosa otra reforma muy importante es crear un banco de primer piso para que los colombianos y los pequeños empresarios podamos acceder al crédito porque en este momento no podemos acceder al crédito y pues sin crédito digamos que no podemos progresar socialmente y crear lo que mi papá llamaba pues el país de propietarios que cada uno tenga su finquito su apartamento su carrito su empresa pues que puedan construir algo y si pierdo si pierdo volveré feliz felizmente volveré a seguir con mis proyectos empresariales ahorita estamos con unos amigos creando una nueva compañía también entonces siempre trabajando pues por la sostenibilidad una compañía que que busca eliminar digamos los residuos plásticos en los productos de aseo entonces no pues cualquiera de las dos opciones me parecen geniales yo creo que soy una joven talento porque decidí emprender a una edad en la que normalmente la gente no emprende si yo puse mi compañía cuando tenía 29 años más o menos y este es un riesgo que normalmente se asume cuando eres mayor cuando tienes más experiencia cuando tienes más capital y yo creo que ser joven hizo que cometiera de pronto más errores de lo que hubiera cometido alguien mayor pero también que digamos que tuviera la tranquilidad digamos de decir que si me quebraba pues estaba muy joven y podía volver a empezar también como toda la fuerza que uno tiene de trabajo cuando tiene 30 años y pues también la creatividad y algo muy importante de ser emprendedor y es la terquedad de la juventud de la juventud de la juventud de la juventud Gracias por ver el video.